Estos son los titulares en RB Doble Noticias Anciana fue asaltada en el interior de su bodega Delincuentes solo se llevaron su teléfono celular Voraz Incendio redujo a cenizas a una vivienda Ubicado en el Girón Santa Inés en el barrio Huayco Compactadoras en el distrito de Morales se encuentran malogradas Vecinos exigen el recojo de basura de varios sectores del distrito de Morales Con presupuesto de 12.980.000 soles Se inició el proyecto de encauzamiento y protección de las laderas Del sector Bocatoma y Canal de Riego del distrito de Morales Continúan las obras de reforzamiento de talud por desprendimiento de rocas Esto en la entrada al distrito de la banda de Xilcayo Sindicatos de trabajadores del sector salud base hospital 2-2 Tarapoto Realizaron paro Piden cambio de director y funcionarios por falta de experiencia en administración En menos de 24 horas en la ciudad de Tarapoto se produjo dos incendios Pedidos Gracias por ver el video.